El hombre, el condenado es oriundo de las parejas, vivió un tiempo en Carcarañá, pero es de las parejas oriundo. Siempre nosotros dijimos un hombre en Carcarañá. Porque el hecho donde resulta víctima la hija ocurre en Carcarañá. En Carcarañá. Pero el hombre es oriundo de las parejas. Bueno, no es oriundo de las parejas, pero también estuvo viviendo en Carcarañá. Exactamente. Bueno, ya está. La cuestión es que una sobrina menor de edad, una hija menor de edad, ¿está bien? Es una sobrina y una hija menor de edad, sí. Y tenía, la querella era por una sola de las víctimas. Nosotros representábamos a una de las víctimas, concretamente a la hija del acusado. Sí, a la hija. Y la otra víctima no tenía representante por la querella. El juicio se llevó adelante con la doctora Natalia Benvenuto como fiscal. Y ahora en la apelación intervino por el Ministerio Público de la Acusación el doctor Tosco. Ahora, claro, acá sí, porque la entrevistamos incluso, estaba Natalia Benvenuto como fiscal y ahora tomó Tosco. Exacto. Santiago Tosco. También cambió la defensa del imputado, del, bueno, del condenado. Sí, cambió la defensa, yo no voy a dar el nombre de los colegas por cuestión de privacidad. Pero sí, entre la sentencia y la apelación cambió de abogado. Sí. Y el día de ayer efectivamente se llevó adelante la audiencia de apelación ante un tribunal pluripersonal, compuesto por la doctora Viviana Alonso, por la presidencia del tribunal, y los doctores Ibaldi Artacho y Acosta. ¿Cuatro? Tres, tres. Ibaldi Artacho es uno solo. No, Ibaldi Artacho, ay, sí, 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 es más conocido además, y Acosta. Y Acosta, exactamente. La presidencia. La audiencia terminó cerca del mediodía, básicamente, la defensa del condenado, en primera instancia, critica la falta de pruebas y dice que la cámara Gessel de las menores estuvo guionada. Nosotros contestamos estos agravios, entendemos que no tienen el más mínimo fundamento. Acá la prueba, la sentencia de la doctora Minetti, que recopila, la doctora Minetti fue la jueza de primera instancia, que recopila la prueba que se produjo en el juicio, es muy clara, toma en cuenta la cámara Gessel, toma en cuenta un diario íntimo de la menor, hablo en el caso de mi cliente en concreto, ¿no? Sí. Toma en cuenta la declaración de médica forense, la psicóloga tratante, la psicóloga de la agencia de investigación criminal. Nosotros, como querellantes, llevamos también una psicóloga de parte, que nos asesora, y quien hizo todo un análisis del diario íntimo de la menor. Sí. Por lo tanto, decirnos que la cámara Gessel estuvo guionada realmente es un absurdo, porque tenemos que pensar que una niña de 9 años, no solamente dijo algo que era mentira en la cámara Gessel, sino que aparte armó todo un diario íntimo para respaldar esto, esto claramente no corresponde. Vos sabés, Ángelo, que yo recuerdo esa audiencia, la audiencia de delegato de clausura principalmente, que casi que es, debe ser, no sé si es la más importante de la audiencia, un juicio. Para mí lo más importante es la prueba, pero lo más... No, no, me refiero en materia de audiencia, viste, que ahí tenés el resumen completo. Claro, periodísticamente, porque no es el delegato de clausura, tenés el resumen completo. Claro. Porque por ahí tenés 10 días de prueba y esos 10 días se resumen en una exposición del delegato de clausura. Bueno, y quería decirte que recuerdo que más allá de los fundamentos de Fiscalía y de los de la quereza, en este caso, que había habido, se dejó reflejado también que los profesionales habían advertido que no se notaban fisuras en las declaraciones de las menores, ¿puede ser? Exactamente. Yo hablo concretamente por mi clienta. No, está bien. Pero, ¿se aplica también a la otra menor? Sí, eso es lo que dijeron. Pero es una cuestión de respeto, yo voy a hablar solo por mi clienta. Está bien, lo digo yo, lo digo yo que estuve en el juicio. Sí, sí. Y lo que la doctora Minetti lo dice también en la sentencia, es que toda la prueba apunta a un único lugar. No es que tenemos una psicóloga, por ejemplo, que recibió el testimonio de la menor y dijo la remera es verde y otra que dijo la remera es roja. Hay coincidencia, obviamente, no hay una exactitud de relojería. No le podemos pedir esa exactitud a una niña de 9 años que viene de sufrir un hecho traumático. Pero hay coincidencia. En toda la evidencia apuntaban a la culpabilidad del imputado, hoy condenado. Esto, acá hay que entender bajo qué lupa hay que mirar este tipo de casos. Y nosotros lo dijimos en el juicio y lo dijimos ayer en la apelación como representante de la víctima, de la menor. Tenemos como víctima a una menor que está en una situación de triple vulnerabilidad. Es vulnerable por ser menor, porque tenía 9 años al momento de declarar, entre 7 y 8 en el momento de los hechos. Es vulnerable por ser menor. Es vulnerable por ser mujer y, sobre todo, es por tercera vez vulnerable porque fue agredida sexualmente por su padre. Entonces, una menor que está en una triple situación de vulnerabilidad no le podemos pedir que dé detalles absolutamente de todo y que identifique día y hora. Lo cuenta como lo puede contar y como le sale contar conforme a su edad y a todos los hechos traumáticos que viene viviendo. Y esto el tribunal lo supo recepcionar y yo creo que la Cámara de Apelaciones también lo va a saber entender cuando una de las críticas de la defensa es no nos dijeron en qué fecha pasaron los hechos. Yo haría imposible precisar. Angelo, suena, digamos, a ver, debe haber un motivo porque a veces los jueces se despiden por escrito, pero no dar la sentencia, ¿por qué será que no den la sentencia? No, porque se van a expedir después, no dieron la sentencia ayer. No, eso es muy normal igual en la segunda instancia. Claro, porque es segunda instancia. En la primera instancia, en el juicio oral, se hacen los alegatos de clausura y a los 3, 4 días se da el veredicto. El veredicto y después los fundamentos. Y después los fundamentos por escrito. La segunda instancia hace ya, desde la pandemia en adelante, que tomó como metodología dar los fundamentos por escrito. Es decir, por ahí resuelven dentro de un mes y medio, dos meses, cuando tengan todo escrito ya y te notifican resultados y fundamentos, todo en un mismo momento. Sí, digo, debe ser tanto para las distintas partes, ya sea quien está como sindicado, como culpable o coño, debe ser también un tema de mucha ansiedad para las partes, ¿no? Por supuesto. A ver, tanto para la víctima. Sí, tanto para víctima o victimario. Como para el imputado. Es estar esperando cómo se define la suerte. Que se resuelva, digamos. A ver, ayer mi clienta, la madre de la menor, pidió hacer uso de la palabra. Ahí hablo. Y dijo algo que a mí me pareció muy claro. Dijo, yo desde un primer momento le creí a mi hija y cuando terminó el juicio oral pude decirle el nombre de la hija, que no lo voy a decir, obviamente. No, no. La justicia también te creyó. Bueno, esto me permitió recordar. Y cuando decimos, se dilata un mes y medio los fundamentos, que está bien, no lo critico porque seguramente la carga de trabajo así lo amerita, porque tiene mucha carga de trabajo. Pero, para mi clienta, por ejemplo, está la expectativa de ver si la justicia le va a seguir creyendo, no su hija. Que haya sentencia firme, digamos. Pero, Ángelo, yo recuerdo cuando, tanto Fiscalía, que en ese momento estaba ejercida por la doctora Natalia Benvenuto, como vos por una de las querellas, o querellas de una de las partes damnificadas, dijeron esto, más allá del monto de la pena, porque la Fiscalía pedía ocho años, ustedes seis, y se dio en cuatro y medio, y que vos todavía dijiste, está bien, está dentro del rango, y que también, doctora Benvenuto, que se alejaba casi al doble, lo que ella pretendía, o el Ministerio pretendía, dijeron ambos lo mismo, por separado, me acuerdo. Dijeron, pero lo más importante, no es lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Pero que se le creyó a las víctimas y que se determinó la culpabilidad, ¿está bien? Eso es fundamental, y está correcto lo que vos decís. Pero trato de acordarme de lo que hablábamos. No, que fue así. Nosotros pedíamos seis años. Yo entiendo que le podrían haber dado quizás tres o cuatro meses más. Sí. Pongámosle cinco años. No te cambia la sustancia, me decís vos. No cambia la sustancia, la persona va a estar seis meses más, seis meses menos presa. Pero acá lo importante, sobre todo en un hecho donde el victimario, el acusado, es el padre de la víctima, lo importante es que se le crea la víctima. Bien. Ojo, yo no estoy diciendo que hay que crearle a ciegas a todo lo que se dice. Acá estaba acompañado con un montón de pruebas. Estaba acompañado con análisis de psicólogos, psicólogos de la fiscalía, psicólogos de parte, psicólogos tratantes de la menor. Sí, sí, sí. Lo que hablábamos. Diario íntimo, testigos de develamiento, testigos de corroboración. No digo, hay que creer ciegamente todo. Yo por lo menos tengo la postura de que en casos de abuso sexual, la palabra de la víctima sola, hay que creerla al principio. Después hay que ver. Para un juicio oral tiene que estar corroborado con más pruebas. En este caso, se trabajó durante toda la investigación para llegar al juicio oral con más pruebas, como dijimos. Bien. Pero que se le crea a la víctima acá es lo fundamental. Porque vos fijate lo importante que fue para la madre de la víctima, decir, yo le pude decir a mi hija, la justicia te creyó. Bueno, yo estoy seguro que seis meses más, seis meses menos, obviamente le hubiese gustado seis meses más. Para una víctima de abuso sexual, ninguna pena es suficiente. Pero, seis meses más, seis meses menos, no es tan importante como poder decirle a su hija, la justicia te creyó.